... Bueno, pues buenas tardes, soy Rocío Martínez, concejala de Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Almonte. Estamos hoy aquí, en la nave sociocultural del Barrio Obrero, donde se encuentra ubicada la Oficina de Desarrollo Comunitario. Esta oficina, como ya presentamos hace varios meses, lo que hacemos es recibir y dar respuesta y facilitar las gestiones que desde la Administración se lanza para todos nuestros vecinos. Aquí en esta oficina se les recibe a los vecinos de la zona Heraci para facilitarles, como ya he dicho, esas gestiones y acercarlos a cualquier tipo de prestación, de ayuda, formación, actividades que desde las distintas concejalías del Ayuntamiento se están desarrollando. Bueno, pues me congratula informaros que desde el pasado 19 de octubre el equipo de Heracis de esta concejalía se ha visto ampliado por dos personas nuevas, que son Juan y Juanfran, que pasan a formar parte de este equipo, compuesto por una trabajadora social, dos técnicos de desarrollo comunitario y ahora dos mediadores de desarrollo comunitario. Bueno, pues como ya he dicho antes, aquí se recibe a los vecinos, anteriormente se les recibía dos días a la semana, de diez a una hora y ahora se hace de lunes a jueves de diez a trece. Sin más, le paso la palabra a mis compañeros, que os van a informar sobre las gestiones que cada uno de ellos van a desempeñar en este equipo y nada más. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Juanfran, como ha dicho Rocío, una nueva incorporación al Grupo Heracis del Departamento de Desarrollo Comunitario y, bueno, pues yo voy a desarrollar junto con ellos esta estrategia que lleva varios años puesta en marcha y aquí estaremos para lo que necesitéis. Yo, en concreto, pues estoy adscrito, se podría decir, ir al ámbito comunitario junto con la compañera María Rosa y, como he dicho antes, pues nada, por aquí estaremos e iremos trabajando en los distintos ejes de la estrategia. Hola, buenas tardes, soy Juanfran, soy una de las nuevas incorporación al Grupo Heracis de Desarrollo Comunitario y mi función va a ser el ámbito de educación y lo haré junto con mis compañeros. Bueno, pues desde el Departamento de Desarrollo Comunitario, por las circunstancias de la pandemia que estamos atravesando, nos hemos visto obligados a abandonar y a dejar un amplio calendario de actividades que normalmente se desarrollan y que este año, igual que cualquier otro año, lo teníamos previsto, pero bueno, eso no implica que no desarrollemos otras materias y otras tareas que creemos que también son necesarias, que la sociedad nos reclama y que este equipo, desde esta oficina y desde el María Zambrano, está dispuesto a facilitar y agilizar y darle respuesta a todas las demandas que le lleguen. Muchas gracias. 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 Gracias.